Hola a todos los tropeetes, bueno, ¿qué os voy a enseñar hoy? Una cosa que me ha venido por correos, bueno he tenido que ir a recogerlo porque no estaba en mi casa A sol pelado a las 3 y pico de la tarde buscando sombra como puedo aquí en Madrid Y me ha llegado lo que voy a abrir, que es la primera vez que lo voy a abrir De hecho, he querido reservarlo para el vídeo Me ha llegado la edición coleccionista del Sonic Mania Plus Edición de Playstation 4, ¿vale? ¡JAPONESA! ¡JAPONESA! Mira, 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 qué bonito, mira, qué bonito ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, cómo mola! ¡Uy, cómo mola! ¡Mira, qué bonito! ¡Uy, mira, 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 japonés! ¡Uy, qué bonito! Viene precintada, viene en muy buen estado La he comprado en la tienda Ninnin Game Una tienda famosa que se trae, que negocia juegos de importación Así que vamos a abrirla Quiero tener mucho cuidado, no quiero cargarmela Encima que me ha venido, me ha costado su buen dinero, la cabrona Bueno, después de hacer una pelea casi tan duradera como una de los cabellos zodíacos Vamos a ver qué es lo que viene Bien, viene un cartón por encima ¿Vale? Que es el cartón de adorno Es similar al de la, bueno, no se ve en el vídeo La de la edición coleccionista del Sonic Mania normal Que solo viene el cartón diciendo fuera de qué plataforma es Pero vamos, por dentro es común ¿Veis? Este es el cartoncito que viene fuera Que es lo que yo veía desde... Antes de quitarle el precinto ¿Vale? Esta es la caja que tenemos ¿Vale? Esta es la cajetita Con la parte de atrás ¡Qué bonita, de verdad! ¡Y es japonesa! ¡Cómo mola! Vale Vamos a... Perdón, que estoy mirando porque tengo el chivato atrás Para ver si estoy viendo bien la pantalla Perdóname Vamos a abrir la cajita Con mucho, 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 mucho A lot of berry Cuidado Bien Ya hemos logrado abrir Voy a ver qué trae Como he dicho, en este vídeo no sé lo que viene dentro No me he hecho spoilers Lo que sí sé el contenido cuando la reservé en su momento ¡Uh! ¡Qué viene aquí dentro! Vale Dentro de la cajita tenemos Vale Este es el dominito de cartón ¿Veis? Es para terminar de hacer el encaje de dentro Bien Viene dentro A ver Viene el juego oficial de PS4 físico Me viene bien porque yo no lo tenía Yo compré el Sonic Mania base digital de Steam Yo no lo tengo físico Bueno Como no lo voy a usar Se va a quedar el precinto Me parece a mí No lo voy ni a abrir O sí Es que la clave podría servir en algún momento Pero bueno Principalmente Esta es la portada de Sonic Mania Plus japonés Con su parte de atrás Como veis Todos los kanji ¡Oh! ¡Kanji! Bien Esto por un lado La chicha Vamos a ver Aquí viene El famoso libro de arte Vale Pues Tenemos un problema Lo tengo repe ¿Os acordáis del evento de Coach Media en el que lo conseguí? Lo tengo en español Y en inglés ¿Sí? ¿Viene en inglés? Sí Viene en inglés Con dos cojones Lo tengo Lo tengo repe Pues genial Para que no lo sepa En el anterior vídeo Mostraba en este manual Para que veas que es el mismo La transición de spray de Sonic Cuando sale en el menú ¡Ole! ¡Ole! ¡Jejeje! Pues nada Tengo dos manuales Bien Y ahora Aquí viene La chicha Chicha Chachi Chiche Chuche Ok Vamos a ver Esta es La banda sonora Que solo viene en la edición japonesa Así que vamos a abrirlo Vamos a ver Lo que contiene Contiene dos discos Y vienen Todas las canciones ¿Sí? Incluso viene un apartado Con las canciones extra De Sonic Mania Plus O sea que genial Vamos a abrirlo Esto sí me merece la pena Abrirlo Porque quiero ver Que trae dentro De los discos A ver Niño ¡Joder! Los pelos Los mocos en la pared Bueno Creo que voy a abrir La visión de PlayStation 4 Quiero descubrir una cosa ¿Vale? Viene aquí dentro La edición ¡No se abre! ¡Hombre! ¡Venga! ¡Hombre! ¡Ahora! ¡Bien! Vamos a abrirla Hay que traer Vale Viene aquí Un papelito Ok Vale Viene como una mini guía Con las canciones Del juego ¿Veis? Aquí está el manual Como he enseñado Vale Estas son las instrucciones De lo que viene dentro Ahora Tenemos El disco Este es el 2 ¿Vale? Vamos a ponerlo en orden Que si no Nos liamos A ver ¿Me vas a abrir o no? Bien Disco 1 De la banda sonora Que viene en la edición japonesa Y Disco 2 Que viene de la banda sonora japonesa Bien Y ahora aquí dentro Ahora aquí dentro Esto si lo había leído yo Pero no lo había visto ¿Veis esta portada? ¿No? Es reversible De hecho De hecho Vamos a ver Se supone que es reversible Pues entonces Voy a cambiarle Prefiero la portada de dentro La verdad La prefiero de dentro Vamos a darle la vuelta A ver ¿Cómo queda la banda sonora? Vale Podría pasar Y señores Aquí tenemos la carcasa Reversible De la banda sonora De Sonic Mania Plus Me parece que se va a quedar Esta portada Me gusta más Y ahora por dentro Pues se queda la que había afuera Vamos a guardar los discos Y Yo juraría que venía algo más Juraría que venía Había una portada Reversible Pero no sé si era En la versión de Play 4 Ya estamos Vamos a abrir la de Play 4 A ver cuál es A ver qué trae dentro Yo no lo sé La japonesa A ver Niño Cierra Y No Me caiga Me hace caja el disco A ver Caja Niño Bien Ahora se ha encajado Muy bien ¿Qué tal? ¿Lo veis? Qué bonito Por favor Bien Y ahora Dentro de la caja No hay nada más Así que Creo que me falta algo Creo que me falta algo Vamos a abrir la edición La de Play Station 4 A ver qué trae dentro De sorpresa A ver La virgen Que calor Hace calorcito De mi amor Bueno Ya está Desprecintada Vamos a ver Qué trae dentro Amigo Esto es Esto es Esto es Bien Bien ¿Qué trae aquí dentro? Instrucciones básicas Uy Me cae el papelito Instrucciones básicas ¿Vale? En japonés Del juego Aquí Venga Traducidme si tenéis cojones Yo tampoco los tengo Eh Miro para allá Porque tengo el chivato Para saber si me estoy viendo bien Por eso si me van los ojos Porque tengo ahí atrás El espejo Para verme bien Bien Dentro ¿Qué es lo que viene? Viene El disco oficial Del Sonic Mania Plus PS4 edición coleccionista Y dentro Portada reversible japonesa Adivinad quién se la va a cambiar Están sacando Y Y Y Espérate Espérate Que la estoy cambiando Que está la casa Súper bien Espérate Espérate Que la estoy cambiando Espérate 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 Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate Ahí Mierda ¿Dónde? Que la piso Espérate Eh Eh Está quedando muy fuera Muy bien Uh ¿Habéis visto la portada De la Playstation 4? ¿No? Contemplad La nueva portada Sí Señores Hemos pasado La versión de Playstation 4 A Portada estilo Mega Drive Concretamente El estilo de la portada Del Sonic 1 De Mega Drive Estupendo todo Joder Ha merecido la pena El dinero invertido En esta edición coleccionista No es la Premium Que traía camiseta Traía pegatina Además Pero Es la edición coleccionista Entonces En resumidas cuentas Viene Versión de Playstation 4 Con portada reversible Que ya se va a quedar esta Para los restos Viene Eh El manual de jugar Que viene dentro Espérate que no lo he metido dentro Me cago en la madre Que te parece que se me ha quedado el papel Ay Que viejo estoy Eso por un lado Ahora ¿Qué es lo otro que viene? El manual de arte En inglés Yo ya lo tengo en español De Coach Media Así que ese no me lo quita nadie Y ahora Lo otro que venía Era Las instrucciones De la banda sonora Que vienen dentro De la banda sonora Como su nombre indica Y La carcasa De la banda sonora Reversible Que ya se va a quedar con esta Y por supuesto Los dos discos de música Cosa que En la edición europea De coleccionista No ha venido Solo viene la japonesa Por eso la encargué Y en definitiva Cuenta Uy Hasta la edición coleccionista Mira Uy por favor Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira, mira Uy, uy, uy Mira que cosas más bonitas Las dos juntas Es que es preciosísima Espérate, espérate Mira, mira, mira Mira que cosas más bonitas Es que es preciosa Y Mi teoría era cierta Adivinad El regalo que tengo Exclusivo de Coachmedia De aquel evento de Madrid Sí El cartucho Adivinad Donde se va a quedar La edición coleccionista Para cuando viva La quiera más o sea Pues mirad Aquí está con su arte original Y todo lo que había dentro Pues Mi teoría era cierta Se va a poder guardar Dentro la edición coleccionista Y voy a aprovechar El hueco que está aquí Y chicos Genial Genial Es fantástica esta edición coleccionista japonesa Y lo dicho Era sencillamente enseñarosla Y de hecho La he desprecientado delante de vosotros En el vídeo Lo dicho chicos Muchas gracias por haberlo visto Espero que haya gustado La edición coleccionista Lo que pasa Ya vais a tener Una jodida encontrar Pero bueno Si la logran encontrar Pillarla Es preciosa Bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis que Toda la cosa es de Sony Y a mi me encanta Pues lo dicho Muchas gracias por haber estado Viendo el vídeo Y aguantando mis gilipolleces Nos vemos en el siguiente Esto es una jodida joya Hehehe ¡Gracias!